...aún no está resuelto, incluso en esta investigación hay avances sobre ello, y creo que la importancia de estos viernes es que compartimos conocimientos preliminares de lo que todavía no está concluido, pero que ya, porque este trabajo mientras se envía una revista, mientras salga, puede pasar seis meses o un año, pero ustedes van a tener la noticia calientita antes de que salga, y creo que esa es la ventaja de venir en persona a estos viernes. Quiero agradecer la presencia del doctor Martín Calendénez, quien tiene hambre de experiencia dirigiendo la Estrategia de Ingeniería Metaxénica, y no solo eso, lo ha trabajado bastante en Pígola, en Amazonas, es un gran conocedor del tema, y a María Mirabal, que también tiene, no voy a decir muchos, varios años, trabajando en el INS, haciendo aportes desde la patología, pero en general también como médico, y es un orgullo para nosotros este viernes, discutir un tema tan peruano como la enfermedad de avión y estas nuevas, estos nuevos conocimientos que se van generando en razón a dilucidar un problema como es la transmisión vertical de esta enfermedad. Les dejo como dice la palabra. Muy bien, el agradecimiento entonces al doctor César Cadeza Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Salud, y estas palabras de apertura. Quiero invitar ya tanto al doctor Calendénez como a la doctora Mirabal para que puedan tomar sus posiciones. Vamos a iniciar las exposiciones. Voy a hablar con ustedes al coordinador nacional de enfermedades metaxénicas del Ministerio de Salud, el doctor Martín Calendénez Alvarado. Vamos a tributarle de fuerte palma para el inicio de su exposición. Bien, muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer al doctor César Cabezas y también a María Mirabal por esta invitación. Yo creo que el tema de las enfermedades metaxénicas es un tema vigente en todo lo que significa la problemática nacional de salud pública en el país. No en vano la Organización Mundial de la Salud, este 7 de abril, conmemoró un aniversario para las enfermedades transmisibles y sobre todo para las enfermedades transmitidas por vectores, con el lema pequeñas picaduras, grandes amenazas. Entonces, en esta ocasión vamos a conversar sobre la situación actual de la enfermedad de Bartonellosis, enfermedad de Carrión o fiebre de la Oroya, como también se le conoce. Entonces, empezaremos diciendo Bartonellosis humana, término clínico que define efectivamente las infecciones por bacterias del género Bartonella. Si bien es cierto, en la literatura se reportan hasta 7 especies importantes para que producen enfermedades humanas, consideramos nosotros que 5 de ellas son las más importantes y las vamos a ver a continuación. Hago historia rápidamente conocida por nosotros, estas son las representaciones en García y en Huacos, donde podemos ver que la Bartonellosis ha sido prácticamente reconocida desde el tiempo de los pre-incas. Creo que es un monotorio aquí la fase miliar, la fase molar que puede tener la enfermedad. Numerosas representaciones artísticas situadas en la fase crónica. Carcilaso de la Vega ya describía la enfermedad en las tropas de españoles que llegaron por primera vez procedentes del Ecuador y por muchos tiempos empezó que la enfermedad era endémica solo en el Perú y que tenía solamente una sola fase, que era la fase de la verruga peruana. Sin embargo, el martes de la medicina peruana, en 1875, 10 años antes de autoinocularse la bacteria, ocurrió una epidemia en Fiebre en la Oroya, que fue denominado justamente Fiebre en la Oroya en la construcción del ferrocarril central de Lima a la Oroya. A un estudiante de medicina se inoculó el material tomado, fue de una lesión mular del arco supraceler izquierda de una paciente, donde él se autoinoculó. Después de 21 días de iniciar los síntomas, él empezó a hacer el cuadro clínico característico y fatalmente falleció. Solamente años después, Alberto Barton es el que descubre el agente causal y por eso se llama Bartonelosis. Entonces, como bien se ha mencionado aquí, la enfermedad es endémica solamente en esta parte de la tierra, del mundo. Es decir, todo lo que corresponde a los valles interandinos del Perú. Algunos valles interandinos en Colombia y Ecuador son los que tienen en realidad esta caracterización. Conversábamos hace poco con algunos amigos colombianos, epidemiólogos, donde nos decían que ellos han tenido hace aproximadamente cinco años que ya no presentan casos agudos de Bartonelosis. En Ecuador la situación es distinta. Entonces, estamos hablando de una enfermedad reemergencia. Es una enfermedad en la cual tiene que ver básicamente con factores asociados. Recordemos que este año, 2014, está pronosticado para tener un fenómeno del niño. Y eso, el niño, si está bien, está catalogado de leve a moderado. Algunos dicen que son moderados y eso podría generar un escenario para desencadenar no solamente Bartonelosis, sino malaria, dengue. Y ahora que tenemos el riesgo de la introducción del virus chikungunya, que es transmitida también por AES EGIPTI, poder tener la previsión de tomar todas las medidas desde nuestros servicios de salud y sobre todo el sistema de vigilancia epidemiológica y entomológica. Esto es la tasa de incidencia en la curva histórica de la Bartonelosis. Los registros que tenemos desde 1945 a la fecha. Vemos en realidad que aquí se han hecho y nosotros sabemos que actualmente la estrategia sanitaria metaxénica que ve los seis daños, malaria, dengue, Bartonela, Chagas, Leishmaniasis, fiebre amarilla y agregamos ahora virus chikungunya, en realidad no hacemos una acción rutinaria contundente desde el punto de vista del vector. Solamente nos abocamos a lo que es el reservorio para dar tratamientos específicos. Sin embargo, un pico importante que tuvimos, expensas de lo que ocurrió en Caraz y expensas de lo que ocurrió también en la zona del Cusco, se originó este brote importante hacia el año 2005. Luego, en el año 2014, en realidad tenemos algo pequeño y en 2013 hemos tenido dos zonas que han sido denominadas zonas calientes, una que correspondió a la región Lima, básicamente en Yaullos, Huarochirí, que son tres distritos que vamos a ver a continuación, y la otra que tiene que ver específicamente en la zona de la Sierra de Piura, la provincia de Huancabamba, el distrito de La Laquís. Aquí podemos ver cómo la enfermedad de Carrión en el año 2014 todavía presenta tasas de incidencia que si bien es cierto, algunas zonas rojas son pequeñas porque correspondieron a la zona de Lima región, a la zona que corresponde en Jaén, donde se ha hecho el estudio que nos van a narrar más adelante, pero también tenemos, casi siguiendo toda la cordillera, de una manera importante. Si nosotros vemos qué ha pasado desde el 2010 al 2014, entre casos confirmados y probables, más o menos el ritmo de aparición es alrededor de 220 casos promedio, excepto el 2012, donde hemos tenido un reporte y un repunte importante de metaxénicas, llegando a casi 388 casos, y en el 2014 estamos con 193, de ellos solamente 60 son casos confirmados. Esto igualmente, para nosotros notar acá, qué es lo que ha pasado en el periodo de 2011, 2012, 2013 y 2014, vemos cómo todo lo que significa enfermedad de Carrión en la fase eructiva, corresponde a lo señalado en rojo, y en azul lo que corresponde a Bartomelosis aguda. Vemos cómo el pico importante de 2013 es a expensa básicamente de la región Piura, de la provincia de Huancabamba, del distrito de La Laquís. Y los casos de enfermedad de Carrión por semana, igualmente tienen esta tendencia, y esto es lo que hemos podido notar en relación a ello. Si tuviéramos que listar los departamentos que en este momento tienen una situación importante, nosotros podríamos resumir desde 2005 al 2013, Cajamarca, por ejemplo, en todo lo que se refiere a la jurisdicción de Jaén, San Ignacio, Ancash, a todo lo que significa Carás y la región del Valle Interandino, algunas zonas de la libertad, algunas zonas que corresponden también a más zonas, básicamente a Otubamba, a Cajaruro, que son zonas que se han presentado casos de Bartomelosis, Piura, a expensas básicamente de la provincia de Huancabamba y de los distritos de Canchaqui y La Laquís. Y luego tenemos otros que podemos listar también como Cusco, y algunos que están básicamente en la zona de la Sierra de Lima. Otros departamentos están listados porque en algún momento, durante los últimos 10 años, han habido aparición de casos, pero de manera esporádica. Total de casos al 2014, 193, comparado con 183 casos en el año 2013. Esto es lo que ha pasado en el reporte en Ancash, nos estamos situando, acá está toda la región Ancash, y tenemos específicamente como expensas de estos distritos, ha habido una aparición importante en las maniases durante el año 2014. Sin embargo, todos los 2010, 2011, 2013, 2014, como zona endémica, epidémica, sigue registrando casos de una manera importante. Para este año, solo tenemos 44 versus 65 que tuvimos el año anterior. Este es Piura, esta es la región Piura, esto es la provincia de Huancabamba, ese es el distrito de La Laquís, que habíamos mencionado, La Laquís, Hondorío, son los que presentaron de una manera importante, incluso llegamos a tener algunas defunciones que luego, haciendo la investigación pediológica, correspondían a otros cuadros clínicos. En este momento, por ejemplo, Piura tiene un brote importante para dengue, que está en ascenso, un brote importante para electrospirosis, y la situación con Bartonelosis ha disminuido. Luego podemos mencionar, ya en extenso, viendo toda la región Grau, la región Piura en general, como la zona de La Laquís, que está pintada en amarillo como mediano riesgo, la zona de Huancabamba, Sondorío, y en este valle interandino, que se parecen en realidad a todos los valles interandinos en el país. Cuando uno visita la zona de Huancabamba, visita la zona de Ancash, ve bastante similitud, incluso ahora nosotros que hemos estado de Huacho aproximadamente casi cuatro horas para llegar a los distritos que ha presentado Lima Región. Esta es la casa de incidencia por mil habitantes de Bartonelosis, donde podemos ver desde el registro de 1996, el episodio del 2006 que revistió estas características importantes de brote, luego el epicipico que ha tenido en el 2013, con una disminución de casos comparados. Podemos ver fácilmente casi 624 casos que se registraron para este año 2013, entre probables y confirmados, contra 12 casos que va reportando a la fecha. Es decir, prácticamente han sido acciones que se han dejado y se intervino contra el vector. Otros aspectos están relacionados también a los casos de Bartonelosis en la región Grau. Es por semanas epidemiológicas y esta es la curva básicamente para el año 2012 y 2014 casi es bastante pequeño la aparición en comparación con el resto de años. En la región entonces decimos para Bartonelosis aguda llegamos a tener prácticamente en diciembre del 2013 con 98 casos, Bartonelosis aguda complicada no se llegó a tener casos y Bartonelosis eructiva con cero casos. Y en 2014 vean la disminución notoria que ha habido en realidad en el número de la presentación de casos. Esto es también Piura, solamente para registrar acá las tasas de incidencia remarcadas en rojo para los distritos que estamos mencionando de Cachaque y Lalaquís con una tasa importante. Igualmente aquí lo que se ha tratado de ver es comparar las letalidades que para este año 2013 no llegamos a tener, 2014 afortunadamente, pero si lo comparamos con el año 2012 la tasa de letalidad fue 7.9. En los grupos etarios simplemente para remarcar que a pesar de los años 2011, 2013 y 2014 en la gran proporción lo constituyen el grupo etario entre 20 y 59 años que son la población que se dedica a las actividades básicamente agrícolas a la siembra de café, a la cosecha del café y que están más expuestos a desarrollar estos cuadros clínicos. Este es el escenario de intervención ya en el Valle de Churín que se estaba mencionando que básicamente a expensas de esta provincia estamos acá en Sayam donde se han presentado y sigue todo un corredor social la aparición de este último brote. Estamos hablando de este año en el mes de mayo aproximadamente con la presencia de 52 a 54 casos que registraron de una manera importante casi por encima de los 2.252 metros. Y es de llamar la atención que bajo estas características los vectores en el Perú cada vez se adaptan más. Por ejemplo, tenemos ahí a E.S. EGIPTI que conquista cada año que pasa algún distrito. En este momento son 303 los distritos que tenemos infestados con E.S. EGIPTI y para el tema de Bartonellosis y en el mapa general vemos que en su continuidad con SUPE básicamente han habido presencia de E.S. EGIPTI pero acá nosotros corresponden básicamente a Luxomias y Luxomias que han instado. Por ejemplo, acá está el distrito de Pacho que es la que tuvo el distrito de Naván que han sido los distritos que han presentado este brote epidémico y que pertenecen a la zona de Lima región. Esta es la zona de intervención y la dispersión de la enfermedad. Aproximadamente estamos hablando de un episodio de seis semanas consecutivas donde se fueron presentando los casos de una manera importante en cada uno de las jurisdicciones. Llama la atención Cauquil como un Naván y el otro distrito de Pacho como de una manera importante. Aquí en cada uno de ellos se registraron casos que fueron presentándose. Aquí simplemente la zona de alto riesgo decretada ahora en Pacho, en Naván, en Cauquil. Y eso básicamente ha originado presentar una alerta epidemiológica, tener que capacitar al personal médico, personal de enfermería, personal obstetra, en general todos los profesionales de la salud porque estamos hablando aquí de riesgo de compromisos humanos para esta situación. Vemos aquí por ejemplo Pacho como estamos viendo y la proporción total que han habido de casos de 41 ya confirmados a siempre descarte y hemos nosotros ayudado en la investigación de las fichas epidemiológicas para tener que limpiar esa base de datos y quedarnos con la cifra oficial de que son los 49 casos que se presentaron en la zona. Ahí están nuevamente Pacho, Cauquil y Naván con un total de 49 casos por cifras de prevalencia. Esta es también para ver cómo de un endemia de un año contra otro la aparición de casos que se pudieron corresponder hasta la semana epidemiológica 24. En los distritos del 2013 comparando Naván, Pacho y Cauquil vemos que en realidad son zonas nuevas que han estado apareciendo de una manera importante para el 2014. Esto es también la tendencia de casos según los distritos para las mismas jurisdicciones y por semanas epidemiológicas cómo se fueron presentando de a uno picos de a tres de a cuatro de una manera aguda. Y había como era una zona virgen tener que capacitar rápidamente a los servicios de salud para poder ser frente a este daño. Una vez más los cuadros distribuidos por grupo etario de manera importante aquí remarcar también que el gran grueso casi el setenta y tantos por ciento está entre los 18 y 59 años. Es decir, gente que venía por la gente que parte de la zona de Huaraz que va a trabajar a una zona agrícola que se dedican a la actividad de extracción de frutas nísperos exactamente y que es gente que ha venido de la zona endémica epidémica con bartonellosis y que ha originado a través de la transmisión autóctona de casos entre los pobladores de la zona. Este es el listado cuántos hicieron forma miliar cuántos hicieron forma mular cuántos hicieron forma nodular y la presentación por cada una de las fechas que tenemos a continuación. Igualmente aquí los distritos listados, la altitud con 3.275 entre 2.258, la adaptación muy bien, se hizo latitud, longitud, la superficie, la densidad poblacional y todo, todo un trabajo llevado a cabo en forma coordinada con el Instituto Nacional de Salud, la Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Salud a las Personas a través de la Estrategia Sanitaria. Entonces, se hicieron diseños de actividades y se vio que era necesario tener que intervenir con el vector, pero aquí tenemos que utilizar, si bien es cierto, piretroide que tiene poder residual, estas casas fueron intervenidas intradomiciliariamente, periodomiciliariamente y en algunos nichos ecológicos donde se encontró el vector. Sin embargo, en Caujul, básicamente, Pampa Libre, Lancha, en Naván, en Liple, ese es el número de viviendas que siendo pocas fueron intervenidas todas ellas con este rozamiento residual. Igualmente, las intervenciones hicieron todo un diseño de actividades que a la fecha se viene cumpliendo. Para esta última semana del mes de julio, un equipo del Instituto Nacional de Salud va a brindar soporte para fortalecer la capacidad diagnóstica, pero también para hacer la caracterización del vector porque se ha aislado luxomia de rocaro como un vector nuevo que antes no había en la zona. Entonces, al hablar de Bartonella, hablamos de Bartonella basiliformes, una bacteria hemotrófica que invade y replica los eritrocitos y las células endeteriales. La infección resultante es bifásica, aguda y crónica. En el 2012, de 422 casos que se mueran en Perú en 11 departamentos, los más importantes fueron Amazonas, Piura, Cajamarca, La Libertad, Anca, Lima, Lambayeque, Madre Dios, Ayacucho y Cusco. Este es el agente etiológico intracelular, es una bacteria preomórfica, vacilar, coco vacilar, cocoide, que tiene uno múltiples Bartonella dentro del eritrocito y que el índice parasitemia va del 1 al 100%. En algunos pacientes, nosotros veíamos que no estaban haciendo la presentación característica de fiebre, malestar general, anemia. Algunos venían solamente con un cuadro anémico, otros venían a febriles. Pero aquí es donde se hace necesario tener todas las herramientas diagnósticas y seguramente eso va a ser una de las limitantes al momento de presentar el siguiente estudio donde es importante seguir investigando y tener que seguir protocolizando porque el grupo gestante es un grupo vulnerable y creo yo que valdría la pena poder elaborar una directiva para gestantes específicamente en las zonas que son endémico-epidémicas para poder realmente contribuir al conocimiento y poder sacar lo que se necesita y obtener de los pacientes con este sistema de vigilancia. Estas son las situaciones de las especies por ejemplo en Amazonas, Robusta, Marvinenses, Enancas, Berrocaron y en Lima Berrocaron, Peruenses y Noguchi. Entonces se ha identificado ya Berrocaron en esta zona y es la caracterización que se va a hacer en las siguientes semanas. Entonces en la fase aguda la presencia de anemia que es el cuadro clínico característico que infecta las células endoteliales, capilares en el lugar primario de la infección se colonizan los eritrocitos infectándolos salen en pulsos para seguir infectando más eritrocitos a la vez. Producto de esa respuesta en el retículo endotelial hay esplenomegalia, hepatomegalia, linfanomegalia y en la etapa final hay inmunosupresión. Es bien conocido el término del doctor Ciro Maguiña en la cual dice que efectivamente la enfermedad de Carrión es como un SIDA-CHOLO porque el grado de inmunosupresión que origina es de tal que es comparable al VIH-SIDA bajo estas características. Una vez que ingresan estas bacterias se multiplican en un número ilimitado y llegan a destruir el hematocito. Entonces los hematíes parasitados producen lisis, destrucción, la médula O se reacciona y se produce un cuadro de una hemolítica intensa. Hay aumento de reticulocitos, normoblastos, el aumento de la dilirubina, las transaminazas, hay activación de la respuesta inmune con el cuerpo que va a impedir teóricamente la invasión de otros eritrocitos pero la patogenia va. Luego viene de esta fase, la fase verrucosa que son diferentes erupciones cutáneas y eso es lo que mencionaba en los cinco grupos. Bartonella vaciliformes que va a producir la verruga peruana, Bartonella jancelá y Quintana, la axiomatosis vacilar, la jancelá y la pediosis vacilar, la axiomatosis vacilar que se da mayormente en inmunocomprometidos. Entonces, la verruga peruana se da tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Esta es una característica importante. Entonces, ¿qué es la verruga? La verruga no es otra cosa que la formación de nuevos capilares a partir de los ya existentes con proliferación de células endoteliales, bacterias, hay macrófagos infiltrados, monocitos, neutrófilos y todo eso con células endocíticas forma la denominada verruga. Entonces, Bartonella se le puede encontrar dentro y rodeando a las células del endotelio. Esta es una de las formas, la forma miliar, que son berrucomas pequeños que miden menos de 3 milímetros de diámetro, son generalmente globulosos, de color rojo vinoso y a veces pueden ser prolifinosos y con frecuencia son numerosos, pero en este caso estamos viendo un brazo que solamente se presenta una. Esta es la forma mular, un poco más grotesca, las berrucomas miden más de 5 milímetros, generalmente son muy sesides, muy erosonados, son muy sangrantes al contacto, que se puede presentar en miembros, en cara, en tronco. Y esta es la otra forma, la forma nodular, nosotros podemos ver aquí palpando como nodos subcutáneos en las superficies extensas de los brazos, en las rodillas, generalmente múltiples, que se pueden aparecer en las extremidades. Esta ya es una forma mucho más extensa de una combinación tanto de forma mular como miliar, estamos viendo aquí un antebrazo, o las características de polimorfismo regional, esto que veíamos frecuentemente en los primeros años en la zona de Ancas, ahora ya es cada vez menos frecuente, aparecen con 1, 2, 3, pero el polimorfismo regional en algunos pacientes se presenta de esa manera. Entonces, este factor angiogénico o angiogénites que tiene Bartonella vasiliforme le permite realmente desarrollar toda la fisiopatología que se tiene. En la fase crónica podemos ver diferentes derrucomas en miembros inferiores en lesiones mulares múltiples, o podemos ver también lesiones miliares también múltiples en lactantes y en niños menores, o podemos ver también esta complicación de lesiones miliares con una sobreinfección bacteriana. Generalmente, Bartonella está expensa de poder generar en forma concluyente otras infecciones. Generalmente, se dice que son salmonellosis, fiere tipoidea u otros procesos infecciosos que generan estos cuadros. En la colonización del hospedero, la motilidad flagelar de la bacteria va a permitir realmente la colonización y esos flagelos le sirven para impulsarse a la célula hospedera y generar la motilidad que necesita para seguir infectando. La fijación a la célula es a través de 15 a 30 minutos por complejo de litrocitos bacterias y aquí la adhesión depende básicamente del receptor que se ha desapropiado para que la bacteria se pueda anclar. Igualmente, en la fase secundaria también se presenta con inmunosupresión, con espatoes pleno megalia, con linfadenopatía resultante de una sobrecarga del retículo arterial. Desde el punto de vista de las formas clínicas, si nosotros lo vemos por portador, podemos decir que tenemos portadores asintomáticos, portadores asintomáticos de procesos infecciosos generalizados que puede catalogar como un proceso leve, moderado, severo, recurrente. Por las formas eructivas pueden ser clásicas, en la forma aguda o aligo asintomática pueden ser recurrentes, pueden ser severas. Por la forma aguda clásica puede ser no complicada, pero también puede ser complicada el cuadro clínico. Y por la forma aguda complicada tenemos complicada con procesos infecciosos o con procesos no infecciosos, puede haber también una palidez crónica o puede haber una artritis o una poliartralgia difusa de pequeñas y grandes articulaciones. Entonces, en las formas clínicas clásicas tenemos la forma aguda y la forma eructiva. Y se supone que entre una y otra hay una fase intercalar que no necesariamente todos los pacientes la presentan. Cuando antes podíamos realizar desde el punto de vista de la estrategia estudios de corte, era posible hacer análisis de esta naturaleza. Uno de los últimos estudios de estudio de corte de estos años 97-99 formó este espectro piramidal. Casi el 20%, un quinto de los pacientes van a ser totalmente asintomáticos, es decir, no van a presentar cuadros clínicos. Sin embargo, un treinta y tantos por ciento, treinta y uno por ciento, van a presentar una forma de verruga sin historia de bartonellosis aguda. Entonces, la persona dice, bueno, ¿qué pasó aquí? De frente está haciendo el cuadro berrucoso sin haber presentado una bartonellosis aguda. Otro tercio está haciendo una forma berrucosa con síntomas, pero solamente un once por ciento van a ser este cuadro de bartonellosis aguda que potencialmente es mortal y de ahí se necesita la acusosidad del sistema de vigilancia epidemiológica para dar un tratamiento inmediato y evitar cualquier tipo de complicación que se pueda generar en el paciente. Entonces, entre los síntomas tenemos desde fiebre, malestar general, escalofríos, artralteas, cefalea, mialgias, hiporexia, dolor abdominal, hipersomio, bajo de peso, debilidad. Pero de esos, los que tuvieron significancia estadística en este estudio, solamente escalofríos, bajo de peso y debilidad, pero pueden presentarse todo este listado importante de una manera o de otra. Y los signos, los que resultaron con significancia estadística es higtericia y palidez. Sin embargo, el paciente puede tener sonolencia, linfadonomegalia, petequia, cepatomegalia, soplo, EDM miembros inferiores, pupilas anormales, coma. Aquí podemos ver un listado importante de las complicaciones cardiopulmonares y también de las complicaciones neurológicas. Los que hemos tenido oportunidad de ver pacientes, hemos visto que el paciente llega prácticamente caminando, lo internamos y pueden hacer episodios de agitación psicomotriz y si no tenemos a la mano una unidad de cuidados intensivos o damos una terapia de inmediato, el paciente puede fallecer. Entre los criterios de alarma para factores de riesgo, tenemos pacientes que pueden hacer fiebre alta o persistente, taquimia, pulso débil. Cuando el paciente está con esta fase aguda y está presentando esta sintomatología, el paciente de inmediato tiene que ser en una unidad de cuidados intensivos. Pueden hacer oliguria, hipotermia, púrpura, anemia severa, un deterioro clínico aún recibiendo tratamiento ambulatorio. Otros signos de alarma o factores de riesgo asociados, si el paciente además tiene enfermedad crónica previa, infecciones concurrentes o si el paciente tiene anemia severa o desnutrición o parasitemia muy elevada, en realidad lo pone en una categoría de riesgo que es importante tenerlo monitorizado en forma permanente. Puede haber reacción de medicamentos, puede haber falta de oportunidad en el tratamiento, etc. Entonces, otros factores asociados a mortalidad es que si el paciente viene con el cuadro de artodelosis, seguramente con una parasitemia muy alta y está haciendo un cuadro neurológico y entra en coma o viene a la sarta o viene con púrpura o viene con hipotermia. En cuanto al diagnóstico, tenemos pues pruebas que van desde inmunoelectroforesis, ELISA, Westerblot o desde el PROTIS como podemos ver aquí. Tenemos para que la fase aguda, la fase eruptiva o la fase sintomática. El PROTIS generalmente en la fase aguda correlaciona muy bien como dos cruces. Sin embargo, en la fase eruptiva y en la fase sintomática es posible captar. Todo depende de un buen microscopio y que el microscopista tenga el conocimiento y la expertise de reconocer la Bartonella. En el hemocultivo, generalmente positivo para la fase aguda y para la fase eruptiva. Luego tenemos biopsia para la fase eruptiva muy importante. La histopatología también, la inmunofluorescencia indirecta, la ELISA, Western Blot y PCR que lo podemos encontrar positivo en Cásica en todas las fases. Estos son los criterios que utilizamos, criterio clínico, criterio epidemiológico, criterio de laboratorio y la conducta terapéutica. Nosotros hemos estado revisando la norma de Bartonella y necesitamos actualizar esta norma y esperamos que en el transcurso de los siguientes ocho semanas podamos tener ya una norma 2014 actualizada donde estamos incluyendo los criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio y sobre todo la conducta terapéutica en la cual implica que necesariamente los pacientes que se sospecha de Bartonellosis aguda reciban tratamiento en forma inmediata. Y para los pacientes también que tienen criterios para Bartonellosis crónica igualmente que cumplen con todos los criterios clínicos y epidemiológicos se debe iniciar tratamiento de una manera crónica. En el diagnóstico diferencial crónica tenemos granuloma piógeno angiomatosis vacilar hemangioma carcinoma de piel fibrosarcoma sarcoma de caposi linfomas cutáneos linfomas maricenas etc. Quiero revisar acá y en el diagnóstico diferencial para Bartonellosis agudas tenemos desde malaria dengue grave fibra amarilla tifus lectoaspirosis y hay zonas como en este momento en Loreto que tenemos cuadros de dengue tenemos cuadros de lectoaspirosis tenemos cuadros de malaria falcífero y otras virosis más no tenemos afortunadamente Bartonellosis en esa zona pero fiebre tifoidea meningitis sepsis neumonía VIHC la cebe multisistémica leucemias o púrpura trombótica trombocitopénica y neopática también son características que tenemos que hacer y esto es en cuanto a tratamiento ya para finalizar que para Bartonellosis aguda estamos iniciando fue motivo de un taller que realizamos en Piura con un comité de expertos invitamos a casi todas las regiones que tenía Bartonellosis en el Perú y pudimos llegar a este consenso para niños de adolescentes menores de 14 años que pesan menos de 45 kilos la primera línea va a ser necesariamente amoxicilina ácido clabolánico a dosis de 40 miligramos por kilo cada 12 horas y el tema es dar 14 días consecutivos más su acitromicina a 10 por kilo en una sola toma por 14 días como una terapia alternativa de segunda línea podemos utilizar cifrofloxacina también por 14 días con clorafenicol a 50 por kilo los 3 primeros días y luego a 30 por kilo hasta completar los 14 días para los grupos de adolescentes y mayores de 14 años de adultos amoxicilina ácido clabolánico con doxiciclina como primera línea terapéutica y cifrofloxacina con cotrimoxasol como una alternativa y un grupo que no podemos dejar de soslayar es justamente el grupo gestante entonces en ese grupo gestante específicamente amoxicilina con ácido clabolánico con acitromicina como primera línea de tratamiento también por 14 días o cotrimoxasol con clorafenicol por 14 días como segunda terapia y el otro tema es que si nosotros queremos agotar el reservorio y queremos disminuir de forma considerable interrumpir la transmisión tenemos que necesariamente tratar en los casos que se presenten barconelosis complicada de esta manera para niños cifrofloxacina con ceftriaxone o cifrofloxacino con ceftacidime o cifrofloxacina con amicacina damos tres alternativas esto de primera elección y esto de segunda elección para adultos cifrofloxacina con ceftriaxone todos por vía endovenosa hasta completar 14 días o cifro con ceftacidime o cifrofloxacina con amicacina y para gestantes ceftriaxona con clorafenicol como primera alternativa o ceftriaxona con amicacina o ceftacidime con amicacina entonces este fue el consenso que vimos con este grupo de expertos y como les decía si nosotros queremos agotar e interrumpir la caída de transmisión tenemos que tratar tanto en la fase aguda y por supuesto también en la fase excrónica eructiva y para eso igualmente los niños damos amoxic con acitro por 14 días o cifro con clorafenicol también por 14 días para adolescentes y adultos amoxic con doxin o cifro con cotrimoxazol también por 14 días y para el grupo gestante amoxic clavulánico con acitromicina o cotrimoxazol con clorafenicol por un espacio de 14 días entonces esta presentación nosotros la estamos dejando aquí tenemos este como un documento borrador de trabajo ya va a ser circulado al resto de direcciones generales porque tenemos que incluir como venimos haciendo en el estilo de la coordinación de enfermedades metacénicas trabajando con todos los componentes existe si bien es cierto para dengue una estrategia de gestión integrada nosotros somos de la idea que la estrategia de gestión integrada no solamente debe ser para dengue sino tiene que ser para martonella para malaria para chagas en este momento venimos haciendo un estudio de cero prevalencia en la zona de macrosur incluso también para algunos casos de ceremaría y seguramente más adelante dependiendo de las situaciones de bedo esperamos que esto no se suceda seguramente abordemos chikungunya que ya tenemos tres casos confirmados afortunadamente importados de la República Dominicana pero hemos tenido la suerte que estos casos han sido de Lima se han quedado en Lima y no han pasado a otras regiones que tienen el vector en una forma importante porque si se hubiese sido ya tendríamos la misión autóctona de la región bueno entonces para con de losis esto es lo que nosotros hemos podido presentar y queremos con ello de alguna manera contribuir al marco para luego escuchar atentamente la presentación que se va a hacer en la siguiente ponencia muchas gracias muy bien fue la exposición del doctor Martín Lendenes Alvarado del Ministerio de Salud antes de presentar a la siguiente expositora indicarles que luego de esta presentación que viene a continuación habrá una ronda de preguntas para que ustedes puedan hacer extensivos sus preguntas órganos de redundancia a los expositores voy a invitar a continuación a la doctora María Mirabal Toledo y es coordinadora del laboratorio de vamos a leer acá un poco así es coordinadora del laboratorio de anatomía patológica en el Instituto Nacional de Salud del Tema en terminal de Carrión y gestantes en tres zonas endémicas del Perú vamos a recibir con fuertes palmas a la doctora María Mirabal Toledo buenas tardes con todos y con todas bueno ya parece que nos hemos entendido con el micrófono agradezco su presencia y también la presencia de las autoridades del Instituto y del doctor Martín Pléndenes también por habernos apoyado con la presentación inicial que ustedes ya escucharon esta 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 es una investigación que se generó cuando el Instituto trató en un momento de que se investigara desde muchos aspectos la enfermedad de Carrión uno de esos aspectos era la transmisión vertical y uno de estos aspectos que queríamos trabajar era la transmisión vertical sobre todo en el contexto que hay un hay un interés en cubrir el binomio madre-niño cuando iniciamos esta investigación vimos de que era interesante pero conforme fuimos investigando más y leyendo más con todo el equipo este es el equipo con el que con el que hemos trabajado personal de laboratorio de anatomía patológico personal de laboratorio de metaxénicas bacterianas y también un equipo en cada una de las regiones trabajamos en tres regiones endémicas en Jaén Cajamarca en Caraz Ancash y en la convención Quillabamba en el Cusco y como les decía nuestro interés fue incrementándose porque vimos de que lo que se sabía respecto a la enfermedad de Carrión y su participación en las alteraciones en el desarrollo de la gestación era importante había datos que ya los veremos después que lo relacionaban con abortos natimuertos inclusive en algunos casos la muerte de una de una gestante entonces eso incrementó el interés del equipo de trabajo y bueno estos primeros meses del año pudimos hacer un primer análisis de la investigación y estos son los datos que hemos encontrado y que esta noche quiero compartir con ustedes ok bueno aquí tenemos los datos generales de lo que es la enfermedad de Carrión que es una enfermedad causada por Bartonella basiliformes endémica en Sudamérica en Perú Ecuador y Colombia y ahí están los lugares o los datos geográficos donde se presentan del segundo dos grados de latitud norte y 13 de latitud sur de la vertiente occidental de los Andes como ya lo explicó el doctor Clendene se transmite por la picadura de los insectos hematófagos del género luxomía la luxomía berrucarum popularmente llamada titira o manta blanca la transmisión transplacentaria ha sido postulada sin embargo es un tema que no se ha estudiado se tiene algunos casos reportados como los veremos en los antecedentes y dentro de ellos los investigadores Tuya y Tarazona plantearon la posibilidad de esta transmisión placentaria a propósito de uno de los casos que pudieron atender la la presente investigación plantea la posibilidad de la transmisión vertical madre-niño como tema de estudio en un número mayor de gestantes de los que ya los antecedentes en la literatura habían presentado porque habían presentado algunas posibilidades de transmisión vertical pero en gestantes en un número de gestantes muy pequeño no había no se había podido estudiar un número mayor de gestantes entonces nuestro interés era ampliar esa casuística y poder tener una cantidad de pacientes que pudieran respaldar al menos esta probabilidad entonces el como le decía nosotros lo que queríamos era tener un número mayor de gestantes y utilizando técnicas de confirmatorias como la inmunohistoquímica y el cultivo evidenciar esta transmisión vertical entonces el objetivo principal del proyecto era generar evidencias en relación a la transmisión vertical madre-niño de Bartonella basiliformes en gestantes de las tres zonas endémicas seleccionadas con las gestantes tendrían que tener un diagnóstico clínico es decir la presunción del médico tratante de que padecían la enfermedad o en todo caso tener un diagnóstico laboratorial de enfermedad de carrión por ejemplo el frotis ¿no? de sangre los objetivos específicos comprendían la identificación de la Bartonella basiliformes en el tejido placentario así también como los cambios histopatológicos de las muestras estudiadas de las muestras de anatomía patológica nosotros al revisar la bibliografía encontramos de que algunos autores como los que ustedes ven acá el doctor Ciro Maguiña el doctor Núñez el doctor López de Guimaraes habían encontrado este elementos que hacían pensar en esta transmisión vertical Maguiña reportó una serie de nueve casos en gestantes con dos fallecimientos y un aborto y un óbito y una superinfección Núñez reportó dos casos de gestantes con procesos agudos en una serie de ocho casos una de las gestantes con enfermedad de carrión presentó una coinfección por cólera se produjo el óbito también se encontró coagulopatía de consumo desequilibrio hidroelectrolítico y en el segundo caso de estos dos casos reportados felizmente se superó la fase hemática para el grupo que trabajó el doctor López de Guimaraes fueron 50 casos 50 gestantes en caras ancas describiendo complicaciones obstétricas en 48% abortos en 26% parto prematuros en un 8% óbitos fetales en un 4% y sepsis en un 2% estos 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 antecedentes estos estudios nos hacen pensar de que hay en la transmisión vertical sin embargo para la transmisión vertical tendríamos que encontrar la presencia del microorganismo en la placenta y en el niño sin embargo esos esos aspectos no fueron estudiados en estas en estos reportes en estas investigaciones entonces nuestro interés era avanzar un poco más en lo referente a ese aspecto como les dije considerando de que era un problema madre-niño que es un grupo de riesgo y que tiene una prioridad en lo que es atención en salud entonces la pregunta de la investigación la pregunta que se planteó es existe transmisión vertical madre-niño de la enfermedad de Carrión bueno y su frecuencia en las zonas endémicas de la convención Cusco Jaén San Ignacio Caras en Cajamarca y Caras en Anga fueron los que se plantearon inicialmente los objetivos este es el objetivo general determinar la existencia de la transmisión vertical madre-niño y su frecuencia en las zonas endémicas de la convención en el Cusco Jaén San Ignacio en Cajamarca y Caras en Anga y estos son los objetivos específicos determinar el porcentaje de abortos óbitos natimuertos e ingestantes con diagnóstico de enfermedad de Carrión en la población de Carrión en las zonas endémicas en las zonas endémicas durante el periodo de 2011-2013 identificar la presencia de Bartonella basiliformes así como los cambios morfológicos e histopatológicos en la placenta en el aspirado medular de los fetos en los óbitos de gestantes con diagnóstico de enfermedad de Carrión que hayan aceptado participar en el estudio a fin que sirva como evidencia de la transmisión vertical entonces todos estos elementos que eran producto de las alteraciones que se producían en la gestación como dice acá la placenta que era la la que al final de cuentas servía como filtro y podía evidenciar la presencia del microorganismo también los aspirados medulares de los fetos de los óbitos y también los legrados lamentablemente este solamente pudimos conseguir que nos enviaran placentas asimismo otro de los objetivos específicos era identificar la presencia de Bartonella mediante la técnica de inmunohistoquímica para lo cual nosotros elaboramos un anticuerpo policlonal este es el ámbito de estudio son Cajamarca Ancash y Cusco hemos colocado Ancash en rojo porque fue el que al final de cuentas nos en el que encontramos evidencia de transmisión o al menos evidencia de la existencia de microorganismo dentro de la placenta este es el material y métodos del estudio se realizó un estudio longitudinal en las tres zonas endémicas como se dijo Caras en Ancash la convención Cusco Jaime y San Ignacio durante el periodo 2011-2013 el tamaño menstrual lo consideramos a la demanda como ya se vio de que estábamos en una baja en un periodo de disminución de pacientes entonces se considera un número aproximadamente de 50 casos estos participantes tenían que ser tener una muestra de sangre tener una muestra de placenta alegrado o aspirado medular fijada en formula al 10% y los criterios de inclusión para la participación eran gestantes residentes en la zona de estudio con un tiempo mínimo de 6 meses en edad fértil obviamente sintomáticas o asintomáticas y con diagnóstico clínico de Bartonellosis humana esto es importante sintomáticas o asintomáticas y tenían el diagnóstico clínico o laboratorial de Bartonellosis en la recolección de datos se utilizó como instrumento una ficha clínica que estaba considerada o está considerada dentro de la nueva norma que ha nombrado el doctor Glendenez que es una ficha especial para gestantes y también se recabó el consentimiento informado o asentimiento informado de la participación dependiendo si era mayor o menor de edad el laboratorio de metaxénicas bacterianas de salud pública del INS procesó 35 muestras de sangre mediante el diagnóstico directo de coloración yensa y cultivo por aislamiento de medio bifásico con base columbia a 28 grados por 15 a 30 días para aislar la bacteria el crecimiento de colonias de Bartonella vaciliforme se confirmó por colocación gran modificada esta es la ficha donde nosotros recabamos la información es una ficha bastante completa lamentablemente por ser una ficha bastante completa muchas veces no lo llenan como se dice completamente así es que quizás a veces se presentaron problemas en ese sentido pero mantuvimos la comunicación con los equipos de trabajo de las regiones para mejorar esta situación el laboratorio de anatomía patológica en material y métodos procesó un total de 52 tejidos de placenta empleando una batería de alcoholes y siloles deshidratación es un protocolo convencional de procesamiento de tejidos incluyó los tejidos en parafina se cortaron con micrótomo en sesiones de 3 a 4 micras y se coloreó con hematoxilineosina y EMSA y fueron montadas con citosil 60 la prueba de inmunohistoquímica se elaboró con un anticuerpo policlonal en conejos utilizando como antígeno la cepa de Bartonella basiliformes ATCC 35685 que fue facilitada por el laboratorio de metaxénicas bacterianas la cual antes de ser inoculada fue tratada con dos esquemas de inmunizaciones con antígeno alisado y con antígeno entero estos son los esquemas que se utilizaron de inmunizaciones en los conejos el antígeno alisado y el antígeno entero se utilizó para procesar los antígenos se utilizó adyuvante adyuvante de freón completo y adyuvante de freón incompleto el primero en la primera inoculación el primer día y el adyuvante de freón incompleto en las tres inoculaciones posteriores se inoculó un mililitro del antígeno alisado con los adyuvantes y de antígeno entero también un mililitro de los a los animales de experimentación y esta fue la concentración que se utilizó y la escala de McFarlane correspondiente a esta concentración fue de uno y finalmente a los 36 días se hizo la sangría y se obtuvo el antisuero se estandarizó la prueba de inmunohistoquímica se utilizó un control positivo que es una muestra de tejido de verruga confirmada como positiva por coloración de hematoxilina o sin y PCR básicamente por PCR es la confirmación que tuvimos y control negativo una muestra de tejido de verruga pero no de verruga de enfermedad de carrión sino de verruga viral pero no de carrión y se procesaron este número de muestras de placenta estas son las fases del procedimiento de inmunohistoquímica se hizo una fase de desparafinización se bloqueó con peroxidas ectógenas se hizo una recuperación antigénica eczimática se bloqueó con leche descremada el tercer bloqueo con bloqueador de proteínas se hizo reaccionar el antígeno con el anticuerpo primario que obtuvimos en el laboratorio y también posteriormente se hizo reaccionar al antígeno con el anticuerpo primario más el anticuerpo secundario DACO se hizo se utilizó el revelador y se hizo un contraste con hematoxilineosina y se montó con citosil estos son los resultados que obtuvimos nosotros obtuvimos 19 muestras de sangre estos son los para estudio bacteriológico las muestras de sangre son 19 de Cajamarca 7 de Ancash 9 de Cusco no salieron positivas el total fueron negativas tampoco se hizo cultivo porque no era pertinente hacerlo día que había salido el yemsa negativo estas son estos son los resultados de la hematoxilineosina 19 muestras placentas fueron de Cajamarca 21 de Ancash 12 de Cusco se obtuvo un total de 52 muestras con mala ficación fueron 5 para Cajamarca 5 en Ancash y 3 en la convención con un total de 13 placentas en mala ficación sin alteraciones significativas o relacionadas con proceso con el proceso obstétricos no infecciosos tuvimos 7 placentas de Cajamarca 5 en Ancash y 6 en la convención Cusco con un total de 22 placentas sin alteraciones significativas de tipo infeccioso y con alteraciones significativas relacionadas a infección 7 en Cajamarca 11 en Ancash 3 en Cusco con un total de 21 placentas con alteraciones significativas un 40.38% lo que esto me quiere decir es que un 40% demuestra si no están infectadas con Bartonella con que están infectadas la placenta es un órgano que sirve de filtro durante 9 meses entre la madre y el niño las infecciones que pueda recibir la madre por cual tal o cual razón diferente se pueden evidenciar en la placenta sin embargo la placenta es un órgano poco estudiado generalmente lo dejamos de lado o según la creencia de nuestra población las entierran o las queman y se está quedando dejando de evidenciar qué es lo que está sucediendo que probablemente esté relacionado con la muerte materna y la muerte neonatal que es un problema de salud grave este 40% nos hace pensar como les dije que lo vamos a evidenciar después de que un mínimo porcentaje un porcentaje pequeño es por Bartonella que ahora la podemos evidenciar pero y el resto esto nos está demostrando que nosotros debemos ampliar los estudios en lo que es placentas se nos están pasando las infecciones de los niños y de las madres los estamos dejando de lado no estudiamos la placenta que no es fácil cortar placenta no es fácil trabajar placenta porque es un órgano grande pero creo que esto nos está demostrando que debemos de empezar a trabajar en eso estos son los resultados del estudio microscópico con coloración de matoxilinoxina de las siete placentas con alteraciones significativas de caja marca tuvimos que cinco presentaban polimorfos nucleares neutrófilos dos de las placentas presentaban linfocitos siete de ellas presentaban hemorragia hemorragia considerable y cinco necrosis todos estos aspectos están relacionados con procesos infecciosos ¿de qué etiología? no sé esa es justamente una de las cosas que debemos ampliar de las once muestras con alteraciones significativas de ancas de caras ocho tenían presencia de polimorfos nucleares ninguna presentó linfocitos y once tenían hemorragia y seis tenían necrosis y de las placentas recibidas del Cusco tres que tenían las alteraciones significativas tres presentaron las tres presentaron polimorfos nucleares una tuvo presencia de linfocitos las tres presentaron hemorragia severa y una presentó necrosis entonces tenemos que del total de veintiún placentas con alteraciones de significación infecciosa dieciséis presentaron polimorfos nucleares es decir infecciones agudas tres presentaron linfocitos relacionados con infecciones crónicas o virales veintiuno presentaron las veintiuno presentaron hemorragia severa y dos se presentaron necrosis entonces son los porcentajes setenta y seis punto diecinueve por ciento de polimorfos de placentas con volimorfos volimorfos nucleares catorce punto veintiocho con presencia de linfocitos el cien por ciento presentó hemorragia y el cincuenta y siete punto catorce por ciento presentó necrosis este cuadro es el de los resultados de anatomía patológica confirmados por coloración yemsa e inmunohistoquímica esto es lo que pudimos conseguir como resultado de la investigación de las cincuenta y dos placentas que tuvimos diecinueve de jaén diecinueve las diecinueve fueron yemsa y la inmunohistoquímica fue negativa es decir el cien por ciento de las de jaén fueron negativas para nuestro protocolo de inmunohistoquímica y para nuestra coloración eso no quita lo anterior las infecciones que se nos están quedando en el en el desconocidas para nosotros de las veintiún placentas que recibimos de caras diecinueve fueron inmunohistoquímica negativo y yemsa negativa y dos fueron positivas el nueve punto cinco por ciento y de quillabamba de las doce placentas que nos remitieron el cien por ciento fue negativo para yemsa y para inmunohistoquímica es decir obtuvimos positividad de las cincuenta y dos placentas provenientes de caras antas un tres punto ocho por ciento eso es lo que pudimos obtener en este primer en este este es bueno esto es similar a lo que pero ya solamente con las muestras con alteraciones de significancia infecciosa ¿no? de las veintiuno dos un nueve punto cincuenta y dos por ciento que fueron positivas para yemsa y para la inmunohistoquímica nuestro protocolo de inmunohistoquímica es decir noventa por ciento que no no se sabe a qué proceso infeccioso está qué proceso infeccioso está ocurriendo ¿no? porque los polimorfos se ven entonces ¿qué estamos dejando pasar? bueno esto es lo que es al final de cuentas lo que nos salió el único que nos salió positivo fue lo de Ancash ¿no? las conclusiones no se evidenció la presencia de bacterias de Bartondela basiliformes en muestras de sangre obviamente no se hizo la prueba el aislamiento con este proyecto se logró por primera vez en el Perú a fin de impulsar el diagnóstico de laboratorio de el diagnóstico confirmatorio de Bartonelosis en tejidos que se logró por primera vez estandarizar la coloración yems en tejidos elaborar un anticuerpo policlonal antibartonela y estandarizar la inmunohistoquímica en tejidos para Bartonelosis por primera vez en el Perú se evidencia mediante la prueba de inmunohistoquímica la presencia de Bartonela basiliformes en placenta de gestantes con diagnóstico clínico sintomático o asintomático de carazancas considerado como zona endémica para la enfermedad de Carrión a mi me hubiese gustado mostrarles teníamos fotos muy bonitas lamentablemente hemos tenido un impase y hemos podido conseguir recuperar algunas fotos que no son las mejores pero yo creo que en la publicación van a poder ustedes ver más claramente como se han obtenido las imágenes que sirven para para el diagnóstico que se ha hecho que sirven de imágenes esto es bueno una placenta lamentablemente no se ve bien son las vellosidades esta es una de las muestras que nos que nos salió negativa como les digo no se ve bien se ven los los vasos que hay en la placenta los glóbulos rojos esta contingción para inmunohistoquímica solamente con hematoxilina que es la que se utiliza para hacer inmunohistoquímica y esta es la única que hemos podido rescatar de las positivas este es un vaso dentro de la placenta estas son las paredes de la placenta y como ustedes podrán ver hay vacilitos que están y también los acúmulos que para las coloraciones de Huarting Starry son las inclusiones de Rocha Lima en el intersticio acá podemos ver los vacilitos y acá las las inclusiones de Rocha Lima bueno como les dijo me van a disculpar pero no no pude obtener las fotos lamentablemente las perdimos a última hora y creo que van a poder salir más claramente en lo que es la revista la publicación estas son las referencias de lo la bibliografía que ha servido para el estudio y este es el equipo de trabajo que nos ha podido apoyar en el en el desarrollo de esta prueba de este de este proyecto yo lo que quisiera decirles es que este es un inicio como alguien me dijo pero para la transmisión vertical lo que tienes que hacer es encontrarlo en el niño obviamente tengo que encontrarlo en el niño pero ya sé que está en la placenta ahora me falta ampliar el estudio yo sé que la institución va a brindar el apoyo para ampliar los estudios y poder encontrar porque lo que no hemos podido no nos han podido facilitar son los legrados no nos han podido facilitar los aspirados medulares de los niños de los óbitos o de los natimuertos o de los fallecidos en los siete días posteriores al nacimiento que es muerte perinatal eso queda por investigar pero yo creo que hemos avanzado al menos he hecho un esfuerzo y también otra de las cosas que se han evidenciado es como les digo que las placentas presentan imágenes de infecciones que las estamos dejando pasar que como trabajadores de salud y como investigadores debemos ampliar el conocimiento en lo relacionado a este periodo de al periodo de la gestación y que dentro de ello trabajar quizás un poco más con las placentas con los este legrados uterinos porque son tejidos que no se están utilizando mucho en las investigaciones muchísimas gracias muy bien fue la presentación de la doctora María Mirabal Toledo las disculpas del caso el doctor Clendenes tuvo una llamada urgente por razones laborales tuvo que salir pero la doctora va a responder consultas de los participantes sobre este trabajo de investigación de enfermedad de Carrión y gestantes en tres zonas endémicas del Perú por favor las personas que quieran hacer la consulta nos levantan la mano y le van a alcanzar el micrófono gracias por su colaboración nuestro amigo hay consultas para la doctora si ahí le va a alcanzar el micrófono por favor buenas noches el doctor Clendenes mencionó los nichos ecológicos referente para el vector y claro obviamente relacionado a la Bartonella quisiera saber si existe información referente a cambios en los nichos ecológicos del vector si tienen información referente a eso o no existe algún detalle mire este no tengo conocimiento todavía si hay cambio pero yo creo que la exposición del doctor Clendenes estaba evidenciando como que las estaban apareciendo nuevas zonas donde se estaba presentando la enfermedad que antes no se presentaba por ejemplo en la Sierra de Piura y que más bien estaban disminuyendo por ejemplo en la zona de Quillabamba que nosotros hemos considerado porque anteriormente si era era una zona endémica pero ahora está bajando su casuística entonces yo creo que el cambio climático que se está presentando en el país está haciendo de que quizás las enfermedades estén variando en sus nichos ecológicos estén modificándose no le podría dar mayor alcance al respecto pero pienso que los datos que ha mostrado el doctor Clendenes están demostrando esta posibilidad si tenemos otra consulta hacia el lado derecho mío por favor allá junto a la pared doctora Mirabal mi pregunta es ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de la inmunohistoquímica utilizando los tejidos que se han trabajado en relación a la histopatología para el diagnóstico de bartonellosis? la inmunohistoquímica es una prueba confirmatoria la inmunohistoquímica tiene una sensibilidad y especificidad mayor del 95% entonces como les dije en la presentación este es un primer avance en lo que hemos encontrado pero en realidad hay pasos que faltan para utilizarlo ya como prueba diagnóstica esto es un resultado de una investigación tenemos que hacerle una validación una verificación más que nada una validación para poder nosotros encontrar los datos exactos de 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 la capacidad diagnóstica de la prueba entonces falta mucho por hacer pero creo que este hallazgo si es importante pero ahora ¿qué qué especificidad podríamos encontrar si aplicamos una una muestra mayor de positivos eso es lo que sería estaría pendiente de investigar ¿alguna otra consulta para la doctora Mirabal? sí aquí adelante hay algo que de repente no están esperadas que hay proceso inflamatorio en la placenta y no necesariamente Bartonella ¿qué otras etiologías piensas que podrían estar implicadas? por ejemplo las enfermedades que pueden asociarse a estos problemas son la listeriosis la listeria que también es una enfermedad que nos está estudiando la leptospirosis también es algo que podría estar presente erliquias riquetsias yo creo que ese es uno de los aspectos importantes de investigar uno piensa encontrar algo lo encuentra como en este caso en dos casitos no más falta validar la prueba falta hacer más casos pero también nos da luces para otras cosas entonces ahí en el laboratorio estamos esforzándonos un poco y estamos queriendo elaborar nuestro anticuerpo policlonal para riquetsias y erliquias con el fin de poder ampliar el estudio y poder quizás trabajar estas mismas muestras de placenta e identificar tal vez otros patógenos ¿no? Sí quisiera hacer una pregunta ¿a partir de qué edad gestacional aproximadamente se puede empezar el tratamiento para la enfermedad de carrió tomando en cuenta que puede afectar el desarrollo del bebé? normalmente el tratamiento por así decirlo más libre más sin menos con menos problemas para el bebé es a partir de los tres meses ¿no? de todas maneras siempre hay que tener un cuidado cuidado con con el producto que es el bebé pero ya a partir de los tres meses puede uno tener el médico puede tener mayor libertad para aplicar la terapia en la mujer gestante porque ya el bebé se formó el problema es que vaya a influir en el desarrollo del bebé en sus malformaciones morfológicas pero pasados los tres meses eso es poco probable si hay una repregunta de acá por favor acá adelante el señor si ahí está si puede explicar un poquito ampliar un poco en el tema de la exposición referente a los criterios cuando ingresaron los casos al estudio de las gestantes cuando menciona diagnóstico con diagnóstico clínico asintomáticas asintomáticas si puede explicar un poco el término y dos este referente que edad gestacional promedio tuvieron las pacientes que participaron en el estudio en la primera exposición del doctor Clendenes explicó de que la la enfermedad de Carrión podía ser una enfermedad asintomática sin embargo existen factores uno de ellos el epidemiológico ya sea por familiares que hayan presentado la enfermedad por la zona que hacen al médico pensar de que esta paciente puede tener una puede ser portadora de una enfermedad de Carrión o puede haberla tenido durante su gestación entonces ese es el criterio que nosotros utilizamos que fuese una gestante que tuviera un diagnóstico clínico clínico de presunción diagnóstica y que el médico que la atendía pensase por diferentes consideraciones que estaban en la ficha contempladas en la ficha que esta paciente pudiese haber tenido o tuviese en ese momento enfermedad de Carrión entonces ese fue el tema no solamente las mujeres que fuesen positivas por un frotis sino que también el médico por otros elementos pudiese pensar de que esta mujer hubiese tenido la enfermedad o fuese portadora o estuviese en un caso agudo el diagnóstico clínico para nosotros fue importante y segundo lo que preguntó respecto a las muestras la mayoría fue casi un solamente dos fueron de no llegaron a los nueve meses solamente dos llegaron a los ocho meses y algo pero ninguna fue prematura de siete meses ni nada por el estilo ya todos pasaron los ocho meses alguna consulta más por favor de los presentes bastante clara entonces la exposición de la doctora Mirabal quiero invitar por favor al doctor Cabezas jefe del Instituto Nacional de Salud para que dé las palabras de clausura de este viernes científico por favor doctor la palabra de clausura y luego vamos a proceder ya a la entrega de certificados culminando esta parte bueno no queda más que reconocer el trabajo de la doctora Mirabal a través de una constancia bien se hace entregar entonces este certificado a la doctora Mirabal por su exposición un papel es un regalo para el alma pero es un reconocimiento al trabajo que ella está haciendo y como se ha mencionado en realidad se van abriendo nuevas ventanas para el conocimiento y en este caso por ejemplo es un espectro amplio de la patología y la placenta y ahí yo creo que hay un campo para estudiar y creo que sería motivo de tesis o de alguien que esté interesado en el tema poder también contactar con el instituto y se podría realizar en otras áreas del país o en Lima donde también es necesario hacer esa investigación como a partir de esta iniciativa de estudiar una enfermedad pueden surgir otras necesidades de conocimiento y bueno con esas palabras damos por aplausos a este evento invitándolos siempre a través de la página web ustedes pueden tener acceso informarles que ayer fue presentada el número 2 de la revista peruana de medicina experimental y salud pública que está indexada en Medline ustedes saben que en el Perú solamente hay dos revistas indexadas a Medline una es la revista de gastro que es focalizada en tuvexstivo pero esta tiene un amplio espectro es medicina experimental y salud pública y esto está a título completo en la página web ustedes pueden entrar a la página web del INS y van a encontrar todos los artículos en PDF y creo que de manera en tiempo real ustedes van a tener acceso a las publicaciones que hace el INS a las revistas trimestrales y están cordialmente invitados a enviar sus artículos para que estos sean difundidos a través de la web que es una revolución importante para difundir el conocimiento muchas gracias muy agradecimiento al doctor Cabezas también a la doctora Mirabal y a todos ustedes por su presencia en breve entonces le van a indicar la entrega de constancias y compartir con nosotros un café muy amables